¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve, lo que se mueve es The Medium Episodio 3 Espero que lo estéis gozando en el canal Y por cierto, vengo de intentar hacer un speedrun de Zelda Wind Waker Randomizer Y después de 3 horitas he acabado tilteado porque me puse la maravillosa opción De jugar sin espada Y pues 3 horitas y cuarto iba Y primero que la cagué porque reinicie el juego sin haber guardado Y pues nada, me he tilteado y dije pues a la V Aquí podíamos coger esto que ya lo cogimos Y era para poner energía al macetero Bueno, la maceta que había por aquí Y ya tenemos energía ¿Para qué era la energía? Pues había unos bichos por aquí Vale Y ahora ya podemos pasar Y lo dicho, he acabado un poquito reventado de la voz No os voy a engañar Esto no se puede abrir Vale, pues vamos por aquí Así que si me notáis con la voz reventada es por algo Vale, por aquí no se puede ir Único camino posible hacia arriba Y bueno, esta serie pues me destiltea un poquito Aparte que no la ve mucha gente Y casi mejor Vale Esto lo podemos mover Y pues eso, en el episodio anterior conocimos un poquito más a Sadness Y nuestra protagonista es una medium que se llama Mary Ann Así que vamos con toda Mary Ann Abrimos aquí No sé a qué pantalla mirar, por cierto Vale ¿Es eso piel? Sí, es piel como en todos los Silent Hill Que esto en principio no es un Silent Hill Pero que está muy basado en De hecho Hay partes del juego que son Del Silent Hill 2 o del 3 Vale, aquí tenemos más bichos Vamos a pasar así Con la canción del YOLO YOLO Vale, esto está cerrado Por aquí Vale Recuperando la historia El fuego cubre el cielo Las explosiones resuenan en la naturaleza Las chispas caen sobre las ruinas Del fuerte Pulaski Antaña una fortaleza Bla, 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 bla Adolf Hitler Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla De la la pausa de los des Vale, pues ya está ¿Qué más cositas hay por aquí? Quiero más cosas Dame más cosas Vale, tenemos esta Y tenemos esta Interacción con la Con el mundo real Documentos 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 Frescos y suculentos Vale, abrimos puerta ¿Qué más cositas hay por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Mariana Oh Sadness We gotta stop meeting like this I told you to follow me Take it easy Sad This place is huge Easy to get lost Just Just stick with me Ok Ok I'll stick Like Like A Tick You're funny This Thomas Reykjavich What? Oh Oh, right Listen, hon You said You remembered Someone named Thomas Was it Thomas Reykjavich? Was he the manager Here? I I I I Guess You think he stuck around? I'm not sure There was an old man here Very recently I think And You think it was Thomas? Oh I don't know Old men all look the same All wrinkly And all Blah Hey That's not very nice Well If he's still around I've got an infestation to report Marianne I feel Oh I don't think we should be here It's okay Sadness Look There's no one Here Sadness Desapareció Y se fue Vale It all hit me as soon as I entered the room Anguish Fear Longing Si vamos que se ha cagado un poquito en los pantalones ¿Para qué que hay? Esto Esto ya es silencio Y ahora lo vais a comprobar Puede ser sal Si Bueno como veis Tiene La típica Linterna De los Silent Hill Nada más ¿No? Por investigar El teléfono Con ese teléfono Le han llamado a ella Vale Ni tan mal Grand opening I assume Hey ¿Es que el primer secretario? Deberían tener un plan grande para este lugar Vale Tenemos acceso al relojcito Por retrocediendo en el tiempo Gente Vale Es raro Pero lo he visto antes Alguien ha intentado Realmente Para mantener este lugar un secreto Vale No tenemos energía ¿De dónde saco yo energía ahora mismo? Igual girando esto más O sea O sea que alguien Estuvo aquí también Sacando energía espiritual Ah no Este botón no es Es que claro Esto yo creo que da igual Cuanto cojas Que se va a gastar Vale Un poquito más para adelante A qué hora era A las 7 A las 5 Vale Vale We got it guys 5 Hadouken Botoncito Ok Vale Ya podemos pasar Puto susto Vale Let's go ¿Qué encontramos ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Qué tipo de fotos necesitan Así tanta secreza? Ok 5 en la luz Vale Esto ya lo hicimos En primeros episodios Eso es uno Dos más Imagino que hay que recuperar Materiales ¿Qué más hay por aquí? Esto debe venir en handy Ok Espero que no lo utilice Como un libro Un libro Un libro Ok Eso es todo Eso es todo Eso es todo A ver Vamos por partes Vale Ahora hay que adivinar En qué orden Van los líquidos Ahora la adivina ¿Será este el primero? Como suponíamos ¿Será este? Venga hombre 5 1 2 3 Ahora será en este 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 4 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Es 2 3 4 4 4 4 ¡No, no, no! ¿Puedes irme? ¡No! ¡No! ¡No te vea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos persigue! ¡Déjamelo! ¡Más bicho! ¡What the fuck! ¡No puedo correr más! ¡No tengo prisa! ¡Me hago caca! ¡Me hago mucha caca! ¡Corre! ¡No! ¡No quieres correr más! ¡It all ends in me! ¡Poderoso! ¡No soy fan de la luz! ¿Eh? ¡Fucking figuras! Vale, me he hecho un poco de caca. Pero no pasa nada. La hola es... A la cabeza esta... de aquí... ¡Para hacer ruido! ¿Qué nos come? ¡Ah, qué grima! Anda con las puntas. Mira cómo anda, con las puntas de los pies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame... Déjame... Tengo miedo, ayúdame jesucristo por favor. Tengo el culo apretado ahora mismo. Ya está, en teoría ya está, estamos safe. Bueno, no estamos safe en este mundo, pero bueno... ¿Qué cojones era eso? Exactamente. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No. No. Tremendo hostión. No. 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 No he encontrado algo así. Ese... ravenoso. Me sentí perdido. Me llegué a Neva a buscar respuestas, y todo lo he conseguido fue más preguntas. ¿Qué fue ese monstruo? ¿Quién fue Thomas? ¿Y qué quería de mí? Hmm... salseo del bueno. Pero bueno, estamos un poquito hostiadas. ¿Dónde? En el sur. Marianne! ¡Wake up, por favor! Marianne! En este juego hay como demasiada chusta, ¿no? Me parez, Amy. Me desperté con agua llorando. No quiero nada solo salir de ahí. Solo salir y correr hasta que la pierna me desvanezó. Hasta que la pierna me desvanezó. Pero... Me sabía que no puedo. No separece nada. Y además... Sincul... 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 ¿No hay que ir para mi? Llegué a ver... Sincul... Sincul... EspérBla. ¿Es eso tú? ¿Estás bien? ¿Qué fue esa cosa? ¿Hola? ¡Hola! ¡Richard! ¡Richard! No, Sadness. El hombre que estoy buscando es llamado Thomas. ¿Quién es Richard? ¡Gayru! ¡Gayru! ¿Qué? ¿Tú intentas mostrarme el camino? Pues ¿Quién será ese Richard? De lo que nos habla Sadness. Ah, aquí nos indica, ¿no? Imagino. Nos indica como el culo, por cierto. Vale. Esto será cuestión de seguir las lucecitas. ¡Holy shit! Bueno, se abre la puerta. Por aquí. Ojo al defecto Ray Tracing, ¿eh? De este juego. Esto está cerrado. Por ahí no me quiero tirar. Aquí no hay salida. Entonces, la única que nos queda es tirarnos. ¿Y esto qué? ¿Qué poco de gente murió aquí, ¿no? ¿What? Ese sonido no me inspira confianza. Vale. El tema este de la piscina me suena de otro Silent Hill. No sé si el 3, el 4, el 2. El 1, el 0, el 20. Pero sé que en uno había una piscina. De este rollo. Y la tenías que bordear igual. Y aquí, ¿what? ¿Qué? Se escuchan como psicofonías y mierdas raras. Y ¡Holy shit! Bueno, gente asfixiándose por el humo. Lo normal, vaya. Vale, nos indican por aquí. Las lucecitas, loco. Estoy como muy lejos del micrófono. Me estoy intentando convencer a mí mismo de que esto es un micro bueno cuando no lo es. Es de una compañía flipada. Literal. Oh, necesitas 100.000 suscriptores para promocionar nuestro teclado de 5 euros. Unos listos, es lo que son. Vale, esto está cerrado. ¿Están los cortacadenas? ¿Están los cortacadenas? Puede ser útil. Si solo pudiera alcanzarlos. Vale. Claro, y aquí es donde haría falta el cortacadenas. O corta pernos, o cortapitos. ¡Hostia puta! ¡Oh! ¿Sabes? ¿Cómo te... ¡Ah, shit! ¿Esto se puede abrir? Sí, vale. Perfecto. ¡Jajaja! ¡Slowpoke! ¡Slowpoke! ¡Vamos a ver este verde! ¿Qué te das? ¿Qué te harás? ¡H nuovo! ¡omorph Rozal! Tampoco Haji ¿Cierto? Que claro, se ha ido el espíritus. Dominos espíritus. Dominos espíritus. Dominos espíritus. ¿Dónde está? Ah, vale, nos indica por allí. ¿Esto qué? Un osito. Esa voz es la de ni más ni menos. Vale, no veo el rastro, pero supongo que me he colado. Vale, es por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no está bien. Quiero decir que hay en algún lugar. No, no, Bernard no haría. Él es bueno. Oh, ella está hablando con ella otra vez. Qué leo. ¡Hey! ¡No hablas de ella así! ¡Suscríbete, Bernard! OMG Es como que la tomaban un poco por loca, ¿no? A esa tal... como se llame Vale, pero aquí tiene que haber más cosas Porque como que se escuchan, ¿no? ¡Dios! 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 Dejame ser francos, caso es problemático Los superiores me quieren ir de atrás ¡Aquí quieren ir de atrás! ¿Aquí pueden ver cómo tu declaración complicada eso? Comrade... Yo... Ya... ¡Sí! Ok... Típico... Vale... Hemos mirado todo lo posible Pero tiene que haber algo más A no ser que sea por aquí A no ser que sea por aquí Ojo que a los Silent Hill En el mundo piruleta Había como mucho fantasma O sea, mucha enfermera así como endemoniada Extraña Así que podría ser algo Relacionado con... A semejante, ¿eh? Aunque sea una posesión Demoníaca ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Los chicos! ¡Vamos! 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 ¡Es oscuro aquí! ¡Esto no es divertido! ¡Esto no es divertido! ¡Esto no es divertido! ¡Esto no es divertido! ¡Bernard! ¡Guy! ¡Ugh! Los niños pueden ser tan malos a veces A veces Los niños son muy crueles a veces A ver qué más Por aquí Nada de nada Esto ya lo hemos visto Falta aquí ¿Quieres mostrarme algo? ¿Qué diablos? ¡Eso! ¡Me ha mirado! ¡De nuevo! ¡Snowdrop! ¿Eh? Vale ¿Qué más? Nos hace regresar, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí de nuevo? Habrá que avanzar, digo yo No No vamos a estar aquí Yendo para atrás Y para adelante ¿Algo más? Ah, el papel Es Alice Alice Masnes Return Vale, de ahí ya se va Bueno Por ahí no hay que ir todavía ¿Aquí a la ropa o algo o no? Es que no hay nada No hay nada Voy a intentar ir para arriba, a ver Ostras No lo diga No hay nada No hay nada No hay nada Ah, no hay nada ¡No hay nada! Te rato Tiene la mano Me trata Me llamando a mí ¡Zadda! Donde Ya aparte Se возможность Entonces No deberías estar aquí, Marianne. No debería haber ocurrido. Me tocó la mirada... y me cruzó hacia el otro lado. Tenemos punto de guardado, lo cual es bien. Y no sé si dejaré el episodio por aquí... por el tema de, ya sabéis... refriendo gráficas. Que sí, que ya os dije que se había solucionado el problema, pero no. Es como que hay zonas en las que... se pone a una temperatura normal... y en otras en las que se pone a cocer, ¿no? Entonces... Es lo que decía... dentro de lo que son... el mundo de las gráficas... Oh, Dios... ¿Qué ha sucedido a ti? Espera... No quiero morir... No quiero morir... Madre mía... Cuantas caras blancas... Esto parece un videoclip... The Salt Lake Nut... Que cringe... Que asquito... Y que todo... He visto videos donde... La gente estas cosas lo hace a 2000 por hora... Pero mi cuchillo va lento... No sé si es que habrá que dar algún botón... Para hacerlo más rápido... I don't know... Oh, tenemos magia... ¿Puedo usar alguna de esa energía? Ah, otro espejo aquí... Esa figurina de gato era la clave... No puedo pasarla sinla... Ah... Vale... ¡Vamos! Tengo miedo a ayudar... Vale... Tenemos una carita... Que a lo mejor... Es la de Bernard... Y vamos a colocarla... En el... En el sitio de antes... ¿No? Donde hemos visto ese esqueleto... Y... No sé... Siendo un juego de miedo... ¿Cuánto va a tardar en... Pasar algo malo? Voy con el culo prieto... Y eso no me gusta... Que no acaban el episodio... Ah... O sea... Que cuando les pone la careta... Ya pueden irse... Pueden irse... Pueden irse al otro mundo... Vale... O sea... Que el gato... Nos va a ayudar... A atravesar cosas... El espejo... Vale... Otra... Vamos... A ver... Que si... O sea... estoy un poco, pues eso genialete, no sé vosotros espero que hayáis disfrutado de este episodio con cascos, no seáis tramposos y hasta la próxima